Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver los grados de los suboficiales de la Prefectura Naval Argentina. Para hacerlo, voy a seguir tomando las insignias expuestas en el sitio web argentina.gov.ar. Sin nada más que decir, espero que este contenido les sirva y que disfruten el video. Al igual que con el video anterior, vamos a ir viendo las insignias de mayor a menor. Todos los suboficiales tienen una sola ancla en la insignia. Empezamos con el ayudante mayor y el ayudante principal. Estos dos, el ayudante mayor y el ayudante principal, portan estos dos rombos unidos, que vistos así, parecen un 8. La diferencia está en la línea que porta el ayudante mayor. El ayudante principal no porta ninguna línea. De modo que ya pueden saber que si ven esta especie de 8, es un ayudante mayor o principal. Y si este 8, formado por rombos, está acompañado de una línea, se trata de un ayudante mayor. De modo que si ven esta figura sola, sin ninguna línea, ya saben que se trata de un ayudante principal. Luego de estos grados, tenemos a los ayudantes cuya designación está vinculada a un puesto numérico. Tenemos al ayudante de primera, al de segunda y al de tercera. Estos tres portan líneas. Tienen al menos una línea gruesa y ninguna o una línea fina como máximo. El ayudante de primera, porta dos líneas gruesas acompañada de una fina. El ayudante de segunda, porta dos líneas gruesas. Y por último, el ayudante de tercera, porta una sola línea gruesa acompañada de una sola línea fina. Viendo esto, pueden darse cuenta de que las líneas finas no pueden ser más de una. Seguido a estos grados, tenemos a los cabos. Tenemos al cabo primero y al cabo segundo. El cabo primero porta un chebrón grueso acompañado de dos chebrones finos. Y el cabo segundo porta un chebrón grueso acompañado de un solo chebrón fino. La diferencia entre cabo primero y cabo segundo está en la presencia o ausencia del segundo chebrón fino. Algo que mencioné en el video de los grados de los suboficiales de la Armada Argentina es que traten de que la especificación segundo les remita a los dos únicos chebrones que porta el cabo segundo. Por último, tenemos al marinero, el cual no porta líneas ni chebrones, solo un ángel. Aprovecho este momento para pedirte que te suscribas al canal. Para no perderte ninguno de mis videos, te recomiendo que actives la campanita para que cada vez que suba uno te llegue una notificación. Siguiendo con el tema de hoy, ahora vamos a ver las insignias de menor a mayor, para apreciar cómo se da la complejización de las mismas. Empezamos con el grado de marinero, el cual porta el ancla sola, sin ninguna figura. Con el cabo segundo aparecen los chebrones. Este porta un chebrón grueso y otro fino. Con el grado de cabo primero, a la insignia se le agrega un segundo chebrón fino. Con el grado de ayudante de tercera aparecen las líneas gruesas y finas. Este porta una línea gruesa y otra fina. Cuando pasamos a ayudante de segunda, vemos que la línea fina se convierte en gruesa, teniendo un total de dos líneas gruesas. Con el grado de ayudante de primera, a estas dos líneas gruesas se le suma una línea fina. Y cuando pasamos a ayudante principal, las líneas desaparecen. Y aparece esta figura similar a un ocho o a un símbolo de infinito, formado por rombos. Con el grado de ayudante mayor, a esta figura se le suma una línea. Por último, vamos a ver las insignias de menor a mayor rápidamente. Marinero, cabo segundo, cabo primero, ayudante de tercera, ayudante de segunda, ayudante de primera, ayudante principal y ayudante mayor. Bueno, así concluye el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, hácemelo saber dejando un like. Si crees que a alguien más le pueda interesar este tema, te pido que compartas este video. Para seguir viendo este tipo de contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Para no perdértelo, activa la campanita. Si tienes alguna sugerencia para un video futuro, te pido que me la dejes en comentarios. Gracias por llegar hasta acá y hasta pronto.